Leila Carina Interiano, a propósito, un saludo a la distancia, no se le olvide, está en deuda conmigo, porque mencionó gracias, entonces me vino en la mente el occidente del país, no se le olvide que me debe una sopa de gallina, a esas que hace su mamá, porque solo Carita me dio el otro día. Bueno, van a las ambulancias saliendo de manera inmediata. Leila Carina Interiano, pues a esta hora, venimos llegando del sector de Copén, junto al mayor Alberto Varela, porque se encontró el cuerpo de una persona y se ha rescatado. Mayor, pues ya trasladados acá, después de haber estado en aquella comunidad, se encontró un cuerpo que estaba decapitado. Así, efectivamente, aproximadamente a las 17, 10 horas, fuimos informados de una persona que se encontraba en un críquet, en el lugar de la aldea del Copén, igual se desplazó nuestro equipo de rescate hacia el lugar, al momento de llegar al lugar, se confirmó de que sí, que estaba a la orilla de un críquet, se procedió a hacer la recuperación del cadáver, pues al final resultó ser que era una persona de sexo masculino, el cual estaba decapitado. No tenemos más datos, ya que por las condiciones que se encontraba en el lugar, no se pudo encontrar. Ahí se fue entregado a lo que fue medicina forense y a las autoridades competentes, pues gracias a esa labor del Cuerpo de Bomberos, que siempre está colaborando en este tipo de recuperaciones. Pero solo se encuentra el cadáver decapitado. La cabeza no se pudo encontrar, pero tenía camisetas y andaba en bóxer. Es lo que pudimos apreciar en la escena, en el lugar donde estuvimos. Entonces, no había familiares, pero si alguien con las características de una persona que ha sido encontrada con una camiseta de color negro y una calzoneta o bóxer, no sabemos, porque ahí se determinó por el médico que podría haber sido un bóxer o calzoneta. Así es, efectivamente, lo cual cualquier persona que pueda identificarlo, ya el cuerpo ya está con las autoridades, ya va con destino a medicina forense, para que, pues, posteriormente los familiares puedan reclamarlo. Este cadáver fue reportado, eso casi pegando a las 5 de la tarde, cuando se movilizaron los bomberos para extraer el cuerpo. Como le decía anteriormente, no hubo nadie que llegara a reclamar el cuerpo. El médico dice que presentaba alrededor de 3 a 4 días. Así es, bueno, ellos son los especialistas los que determinan prácticamente del tiempo que estaba. Nosotros, pues, nos informaron aproximadamente a las 17, 10 minutos, cual inmediatamente nuestro personal de rescate se desplazó hacia ese lugar a hacer la respectiva recuperación. Bueno, muchas gracias, Mayor Alberto Varela. Con este informe, el hallazgo de este cadáver en la aldea Copén. En Copén, en Viejo, se ha encontrado, pues, este cuerpo ingresando por el sector de la Ribera Hernández, que colinda con el municipio de La Lima. Voy a retornar con usted, Leila Karina Interiano, a los estudios. Voy con usted, Leila Karina Interiano, Cazaña. Buenas tardes, pendiente de más contactos informativos.